Hola hijos de Kepler, hola hijos de Brahe, ¿listos para que les talle completamente el cerebro? La dupla Brahe-Kepler es una de las más celebradas de todos los tiempos. Hablamos de los que son sin lugar a dudas dos de los astrónomos más importantes de todos los tiempos que trabajaron codo con codo durante un tiempo. Sin embargo, más que de una colaboración de igual a igual, se trató de un choque de titanes entre un astrónomo observacional muy dotado y un talentoso matemático. Brahe, el maestro geocentrista convencido. Kepler, el alumno copernicano declarado. Kepler, con problemas de vista, ansiaba los datos observacionales de Brahe, los mejores de todos los tiempos. Brahe era re celoso de su alumno y guardaba los datos con mucha desconfianza. Las discusiones eran continuas, llegando a veces a los gritos. Hasta aquel fatídico día, el 24 de octubre de 1601, día en el que perecía a los 54 años el astrónomo Tico Brahe. Y Kepler ocuparía su lugar como astrónomo y matemático de la corte y además usaría sus datos para dar con sus famosas tres leyes de Kepler, ocupando un lugar en el Olimpo de la ciencia, como uno de los mejores científicos de todos los tiempos. Dados estos hechos, es natural que en esa época se levantara cierta sospecha sobre la posible participación de Kepler en la extraña muerte de Brahe. Una sospecha que gana fuerzas cuando en 1901 se exuma el cadáver de Brahe y se encuentran importantes cantidades de mercurio en sus restos. ¿Fue ético Brahe asesinado? ¿Tuvo Kepler, su alumno, algo que ver? Prepárate porque vas a flipar. La relación Kepler-Brahe es una de las más pintorescas, controvertidas y peculiares relaciones de toda la historia. Ha dado para obras de teatro, novelas y mucho más. Y como ven también para mucho morbo, porque esa relación alumno-maestro podría tener consecuencias mortíferas para este segundo. Estamos hablando de una dupla que sería la Salieri-Mozart de la ciencia. Y para entender bien la relación entre estos dos personajes y así poder dar respuesta a esta pregunta, es necesario que profundicemos un poquito más en sus vidas. La vida de Tico Brahe no pudo ser más novelesca. Nació el 14 de diciembre de 1546 en el castillo de Nuxtor, en Scania, Dinamarca, dentro de una familia muy bien situada. Su padre, Otto Brahe, era una persona muy adinerada, terrateniente y que tenía una relación de amistad directa con el mismo rey de Dinamarca. Parece todo normal, ¿verdad? En realidad no lo era tanto. Sus padres, al sospechar que el embarazo era doble, decidieron, en un acto de generosidad muy extraño, prometer uno de sus hijos al hermano de Otto, Jorgen. Una persona que era incapaz de tener descendencia. El problema surge ese mismo 14 de diciembre, cuando el hermano de Tico nace muerto. Pues aquí ya hay problema familiar. Jorgen dice que el niño es para él, Otto, su padre, dice que no hay manera y empieza una confrontación familiar que duraría dos años. Momento en el cual Jorgen se las arregla para arrancar al hijo de Otto de sus propias manos. Es decir, para secuestrarlo. Ya les dije que la historia no les iba a defraudar. Y lo curioso es que este cambiazo al niño tampoco le vino nada mal. En primer lugar porque se mantenía dentro de la nobleza. Jorgen era un noble con muchísimo dinero, muchas propiedades y una situación próspera. Y es que además su mujer, Inger Oxe, era una persona cultivada, con intereses académicos y que deseaba proveer a su hijo de una excelente educación. Sus padres, o tíos, o padres tíos, habían dispuesto que Tico Brahe estudiara leyes. Sin embargo, la pasión de Tico era realmente la ciencia, en particular la astronomía. Con ese motivo lo envían a Leipzig, donde no hace sino reafirmar sus deseos de estudiar el cielo. Los eventos astronómicos al joven Tico le fascinaban, como aquella conjunción entre Júpiter y Saturno. Que sin embargo, las predicciones de la época no consiguieron acertar completamente. Algo que decepcionó al joven Tico. Él se las arreglaría para crear una tabla mucho más precisa. Tres años más tarde de llegar a Leipzig, con 19 años, se entera de la trágica muerte de su padre tío tío padre. Heredero de una gran fortuna y sin el peso de defraudar a su progenitor, Tico Brahe dedica su tiempo a su verdadera pasión. A estudiar los cielos, a la astronomía. Pero dejen que haga un pequeño inciso histórico-científico para situar toda esta trama. Estamos en el último tercio del siglo XVI. En esa época aún se confundía la química con la alquimia, la astrología con la astronomía, la filosofía con la ciencia. De hecho, era esto mismo lo que se estudiaba en las universidades de todo el mundo. El modelo reinante de los cielos en esa época era el aristotélico-tolemaico y la verdadera ciencia aún no existía. Copérnico había muerto en 1543 y Galileo no nacería hasta 1564. Newton llegaría unos 100 años más tarde. Y bueno, que tampoco existían los telescopios y que cualquier idea con aires modernos científicos era perseguida y condenada por la iglesia. Ya, pues seguimos con la historia. En 1566 viaja finalmente a Rostock, donde completa los estudios en astronomía, astrología y alquimia. Es en esos años de estudio en Rostock donde se relata una historia que perfectamente también dibuja el carácter y perfil de nuestro personaje, Tycho Brahe, como una persona violenta, pendenciera y tendenciosa. Algo arrogante. Durante una fiesta discute con un primo lejano sobre una fórmula, aunque finalmente son dispersados y no pasa a más. Sin embargo, unos días más tarde vuelven a coincidir en otra fiesta y vuelven a discutir sobre las habilidades matemáticas de ambos. Algo que sí acabaría esta vez en desastre. Y es que los dos jóvenes se retarían a duelo. Su primo lejano, más hábil con la espada que él, acaba cercenándole la nariz. Un símbolo físico que luciría durante el resto de su vida. De ahí en adelante su nariz sería reemplazada por una prótesis, como él presumía, de oro y de plata. Aunque en realidad estudios actuales han demostrado que se trataba de latón. Como ven, estamos hablando de un auténtico personaje. En los años siguientes se dedicaría a completar su formación y en seguir avanzando los estudios del cielo. En 1571 moría su padre biológico y comenzaba a construir un observatorio y un laboratorio de alquimia. Pero ese 1571 pasaría la historia por algo más. Nacía en Wilderstadt, Alemania, en circunstancias muy distintas, un hombre que cambiaría la forma en que entendemos el movimiento de los planetas. Johannes Kepler. Dos vidas que no podían ser más distintas. Mientras que Brahe nacía en el calor de una familia rica, próspera, de nobleza y con lujo, Kepler lo hacía en un ambiente completamente distinto. Un ambiente familiar ruinoso. Su padre era un mercenario con un temperamento diabólico agresivo y que a los 5 años desaparecería de su vida. Su madre era conflictiva y siniestra y jugueteaba con las ciencias ocultas. Un Kepler que además era prematuro, enclenque y que nació con una salud muy débil. Varias fueron las enfermedades que la atacaron cuando era pequeño. Sin embargo, hubo una en especial que le dejó importantes secuelas. La viruela. Que dejó su vista tocada para siempre. Sí, hablamos de un astrónomo con problemas de visión. Y como su madre regentaba una taberna, Kepler de niño acumulaba horas entre borrachos y pendencieros. Un ambiente no muy ideal para un niño, pero donde ya iba mostrando un talento especial. Y se encargaba de sorprender a dos clientes con brillantes trucos matemáticos. Y es este, junto con su profunda religiosidad, un rasgo característico de Kepler que la acompañó durante toda su vida. Un talento matemático que lo hacía único. Mientras Brahe iba labrándose un gran prestigio como astrónomo. Convirtiéndose en el astrónomo más celebrado del mundo. Con las mejores medidas del cielo hasta la fecha. Y contando con todas las facilidades que alguien de su cuna podía tener. Y es que Brahe contaba con medios y el favor real para hacer su sueño realidad. El de medir los cielos. El rey Federico II le ofreció la pequeña isla de Venn. Muchos medios económicos a su disposición. Junto con un suculento salario para que estableciera allí un observatorio. El Observatorio de Uranibor. Se trataba del primer centro de investigación de la historia. Y contaba con muchos ayudantes, muchos recursos, los mejores instrumentos y mucho tiempo para sí. Tenía todo cuanto pudiera desear para estudiar el cielo. Entre sus logros se cuenta la observación en el cielo de una nueva estrella en 1572. En la constelación de Cassiopeia. Una estrella muy brillante que incluso se podía ver durante el día. Una estrella nueva. Lo que él llamó una nova. La primera persona en usar esta denominación. También tuvo tiempo de documentar extensamente el paso del cometa de 1577. Observando que no era un fenómeno sublunar como antes se pensaba. Y que la cola siempre apuntaba en dirección contraria al sol. Calculando además su tamaño, masa y composición. Y en Venn llegó a catalogar y medir hasta un millar de estrellas. Con una precisión exquisita nunca alcanzada hasta entonces. Tycho estaba en la mejor posición posible para dar el gran salto. Habían pasado ya 40 años de la publicación de la obra magna de Copérnico. Quien situó al sol en el centro del sistema solar. Pero este sistema nuevo, heliocéntrico. Con planetas moviéndose alrededor del sol en órbitas circulares perfectas. No encajaba correctamente con las observaciones que se tenían hasta entonces. Observaciones que eran, en cualquier caso, poco precisas. Los nuevos datos tomados por Brahe eran oro en las manos de una persona perspicaz. Con talento matemático y que fuera suficientemente atrevida para dar el salto. Esa persona no iba a ser Brahe. Aristotélico convencido, geocéntrico devoto. Rechazó toda su vida la visión de Copérnico que situaba al sol en el centro de todo. Para Tycho, la tierra no podía moverse. Por su parte, Kepler seguía por su propia senda. Estudió en la Universidad de Tübingen Teología, donde su inteligencia no pasó desapercibida. Los profesores hablaban de una mente tan superior y privilegiada que hacía presagiar resultados especiales. Fue allí donde posiblemente quedó convencido del poder de la visión copernicana del mundo. Influenciado por un profesor, el astrónomo Michael Maslin. En el último año de sus estudios, sería transferido a Grass, en Austria, donde publicaría su primera obra, El Misterio. El primer libro que se publica defendiendo el sistema copernicano y donde Kepler muestra su visión del mundo como planeta siguiendo órbitas dadas por los cinco sólidos platónicos. Este modelo, relata Kepler, le vino a él como una epifanía. Fue revelada por el mismísimo dios. Una obra, Misterium, que dio fama en toda Europa a Kepler como un gran astrónomo. Fue leída incluso por el mismo Galileo. Sin embargo, su condición de maestro luterano le puso en riesgo cuando el archiduque Fernando, en 1598, se dedicó a su persecución. Así que le tocó partir. ¿Quién podría requerir a un astrónomo corto de vista, pero con grandes talentos matemáticos? No muy lejos de ahí, la situación de Brahe también había cambiado. La muerte del rey Federico II traía consigo el ascenso del nuevo rey, Cristiano IV, más interesado en la guerra que en el estudio de los astros. Cristiano comenzó una persecución en contra de la nobleza y Tico fue de los primeros en caer en desgracia. Fue acusado de herejía y una turba se presentó en su residencia para lincharlo. Por suerte pudo escapar junto con gran parte de sus instrumentos y, muy importante, los datos astronómicos que había recopilado. Buscando nuevo cobijo lo encontró bajo el cálido manto del rey Rodolfo II de Bohemia, en Praga. Un rey aficionado a la alquimia y las estrellas, quien lo convirtió en astrónomo real. Allí contaría con un nuevo laboratorio y con una nueva misión, compilar un nuevo catálogo, el más preciso de todos los tiempos, que habría de llamarse las Tablas Rudolfinas, en honor al rey Rodolfo II. Así que necesitaba un nuevo equipo y, entre otras cosas, un talento matemático que hiciera encajar sus observaciones con su modelo. Había llegado el momento de juntar estas dos vidas, las de estos dos grandes hombres, Brahe y Kepler. Un encuentro entre el astrónomo más famoso de su época y una estrella ascendente. Ocurriría en la capital de Bohemia, en Praga, el 4 de febrero de 1600. El talento de Kepler no pasó desapercibido a los ojos de Brahe, quien se daba cuenta de la necesidad que tenía de contar con un talento matemático para completar su obra. Pero tampoco era ajeno el peligro que suponía la amenaza de tener a alguien tan talentoso y con nuevas ideas bajo su poder. Así que la situación fue tensa desde el principio. Brahe se negaba a facilitar sus datos para que los usara Kepler. Kepler necesitaba esos datos para poder probar sus nuevas ideas. Brahe tenía a Kepler como un mal necesario que además suponía una amenaza. Mientras que Kepler necesitaba un trabajo estable para poder mantener a su familia después de huir de Grass. Ambos se necesitaban mutuamente, pero no se toleraban. Se respetaban, pero se odiaban. Las peleas acabaron minando la relación y Kepler tuvo que largarse. Pero esta separación duró poco y Kepler volvió a Bohemia con un trabajo estable, un contrato y una misión. Completar las tablas rudolfinas. Eso sí, la tensión nunca terminó de aliviarse y Brahe mantuvo los datos para sí hasta que llegó su trágico final. El 13 de octubre de 1601, Brahe fue invitado a un banquete oficial celebrado por el rey Rodolfo II en Praga, en el palacio de Pittel Ursinus Rosenberg. Cuando llegó a casa empezó a sentirse fatal, tenía dolores en el estómago, el vientre hinchado y no podía orinar. Así pasó varios días, en concreto cinco días sin poder dormir, con delirios y dolores constantes. El poco tiempo, en el que pudo mantener conversaciones lúcidas, lo compartía con su socio y su compañero, Johannes Kepler, quien observó la agonía de su mentor. Parece ser que fue en su lecho de muerte que éste le dio acceso a sus datos. No parada de repetir... Non frustra vixise vittkor. Que mi vida no haya sido en vano. Brahe murió el 24 de octubre de 1601. A su muerte, Johannes Kepler tomó su puesto como astrónomo y matemático real. Y con acceso ilimitado a sus datos, empezó su carrera científica, publicando importantes obras como astronomía nova, donde divulgaba las que serían sus dos primeras leyes, y Armonici Mundi, donde daba con la tercera de sus leyes. En ella proponía un nuevo modelo de cosmos, uno donde con el Sol en el centro los planetas no seguirían círculos, como Copérnico había propuesto, sino elipses. Este fue un auténtico espaldarazo definitivo a la teoría heliocéntrica. Con el Sol en el centro, ahora sí, el modelo encajaba con las observaciones, a las que Tico le había dedicado toda su vida. Kepler se había convertido con mérito propio en uno de los grandes de la ciencia, dando una auténtica revolución en astronomía, ya llenando el terreno para la llegada del más grande de los grandes, Isaac Newton, tan solo unas décadas después. Un Newton que daría sentido físico a todo el trabajo matemático de Kepler. Pero esta historia presenta un desenlace que da lugar a bastante sospecha. Y es que la muerte de Brahe fue trágica, pero también misteriosa. Un hombre de 50 años con una salud estupenda, que había sido visto unos días antes en estado pletórico, en plena vida social, muere de forma abrupta unos días después. ¿Y por causas desconocidas? Kepler, que asistió a su agonía, anotó en su diario el desenlace. Según Kepler nos relata, todo empezó en el banquete de Rodolfo II. Por cuestiones de etiqueta y después de mucho beber, no quiso ir al baño para no parecer descortés, aunque la vejiga apretara. Después de mucho aguantar, al llegar a casa, ya le fue imposible. La vejiga había reventado. Y a partir de ahí, la historia conocida comenzó a tener dolores importantes en el estómago y a los pocos días moría. La versión médica era distinta. Los doctores apreciaron una infección hepática agravada por su estilo de vida. Buen comer y buen beber. Sin embargo, por las tabernas, las calles y las plazas, no se podía acallar una sospecha. Una teoría alternativa. ¿Había Kepler envenenado a Brahe? Y es que no pasó inadvertida la mala relación entre ambos, las continuas peleas y gritos, y el ascenso que tuvo este científico tras la muerte de Brahe, hasta convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos. En 1901 se exuma el cadáver de Brahe y se encuentran niveles altos de mercurio en sus muestras, suficiente para sustentar la tesis del envenenamiento. En 1991 se repitió el estudio con técnicas modernas. No se apreció presencia de arsénico, el elemento más recurrido como veneno, pero sí de mercurio y de plomo. El estudio de 1996 va más allá. Brahe tuvo que ingerir una gran cantidad de mercurio el día antes de morir. Sin embargo, era bien conocido que Brahe practicaba la alquimia, una técnica según la cual la presencia de este metal era bastante frecuente. Además, en su situación próxima la muerte pudo haber recurrido a este metal para intentar una solución de forma desesperada. Finalmente, un estudio de 2010 parece dar un paso más en contra de la tesis del homicidio. La cantidad de mercurio encontrada no parece suficiente para haber acabado con su vida. Parece que al fin y al cabo, la tesis de muerte por enfermedad es la que mejor encaja con las evidencias. Kepler vivió 30 años más, el tiempo suficiente para con su trabajo transformar el mundo. Un trabajo que siempre irá ligado de forma inexorable hasta el fin de los tiempos con su compañero, su socio, su particular par, Tycho Brahe. Una relación de alto voltaje entre dos grandes genios. Y sí, al final se cumplió el deseo de Tycho Brahe en su lecho de muerte. Su vida no fue en vano. Kepler murió el 15 de noviembre de 1630. Su epitafio no podía ser más descriptivo de la vida de este gran astrónomo. Me di los cielos, ahora mido las sombras. Mi mente estaba en las alturas, mi cuerpo descansa en la tierra. Por ti, Johannes Kepler. Por tu memoria, Tycho Brahe. Vuestra vida no ha sido en vano. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me despido recomendándoles dos libros por si quieren profundizar en este tema. Uno de ellos es La medida del universo de Kitty Ferguson. Muy interesante revisión a toda la historia de la astronomía. Y también les recomiendo de Jorge Alcalde Arquímedes, el del teorema. Un libro donde cuenta historias científicas y donde leí esta historia de la muerte de Tycho Brahe relacionada con el propio Johannes Kepler. Y también una web que dejo aquí abajo en la caja de descripción. Una web de una compañera que se llama Laura y que documenta muy bien la relación entre Tycho Brahe y Johannes Kepler. Muy interesante. Échale un ojo. Y por supuesto que no me puedo despedir sin darte tu dosis de spam, 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 spam. Lifehacks extremos. Por si quieres leer un poquito de ciencia para todos los públicos. Divertido y entretenido mi último libro. Y ahora sí que sí, esto ha sido todo. Estudia mucho y dale al coco que quizás seas el próximo Tycho Brahe o Johannes Kepler o Albert Einstein o Marie Curie. Así que a trabajar, a estudiar y a cambiar el mundo. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Perata. Perata.